Ayer aquí en Noticias México le presentamos la historia de Daniel Díaz Osorno, conocido como el Forrest Gump mexicano. Su historia es maravillosa. Hoy nos acompaña para platicarnos de esta gran labor que hace. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Saludos a todos desde Leraldo de México. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bienvenido a Noticias México. Platícanos, ¿cuánto tiempo ya vas en este recorrido? Ya, mira, salí desde el primero de agosto de allá de la playa de Rosarito, Baja California, y aproximadamente llevo ya una distancia recorrida de 2.700 kilómetros a través de las diversas entidades federativas sobre el Pacífico, y el domingo llegué a la Ciudad de México. Oye, Daniel, a ver, platícanos. Estábamos viendo este recorrido en donde algunos de tus familiares, compañeros, te acompañan o se ponen en algunos puntos en el carro, pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado a lo largo de este recorrido que llevas hasta el momento? Sí, lo más difícil que me encontré a través de este recorrido fue haber cruzado el desierto de Altar, allá en Sonora, porque son 200 kilómetros que no hay nada a 54 grados de temperatura, y la verdad fue algo difícil porque llegaron momentos en que me estaba desvaneciendo, sentía a veces realmente mareos, cansancio, agotamiento por el sol, por la temperatura muy alta. Yo creo que eso ha sido lo más difícil que he atravesado, pero lo que más me ha motivado, me motiva a seguir con esto, es la gente que me voy encontrando en el camino, las personas que me van brindando la mano, me dan agua, me invitan alimento, la verdad eso es lo que me va a mí dando fuerzas para seguir con mi recorrido. Tengo como meta fijada la ciudad y puerto de Cancún, Quintana Roo. Y Daniel, ¿qué tal? ¿Qué es lo que te motivó a iniciar esta travesía? Porque es durísima. ¿Cuál fue ese punto de origen para tomar esta decisión? Claro. Bueno, lo que yo me propuse hacer este recorrido es porque realmente estamos atravesando una situación muy difícil aquí, más prácticamente en todo el mundo, la pandemia. Y bueno, yo quería a través del deporte fomentarlo, con medio de esta travesía, de este reto, quería fomentar el deporte. Es uno de mis principales motivos, fomentar el deporte en la población entre niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Yo soy ya en el cuarto piso, tengo 44 años de edad y empecé con un... Sí, creo que... La verdad, pues, ese es uno de los motivos que yo tengo principalmente y que a través de la práctica del deporte se puede prevenir la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. Y así mismo la ansiedad que provoca esta pandemia, el encierro de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. De verdad que consigas este objetivo. Gracias también por tu labor y por el mensaje que estás haciendo y por llevar tanto cariño a la gente a través de tu camino. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho a todos, a todo el auditorio del Herado de México y muchas gracias por estos minutos que me brindan para darle difusión a este reto y espero llegar y que, pues, gracias a ustedes se puede enterar la gente de lo que está haciendo Daniel, a quien lo apodan ahora el Forrest Gump mexicano. Y les mando saludos y bendiciones a todos los mexicanos y que gracias por todo su apoyo. Gracias por todo. Así es, vamos a estar muy atentos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.